Bienvenidos amigos una vez más a Dilex y estoy, espero que anden muy bien y en esta ocasión continuamos armando el T-800 de la colección de Terminator de Salvat y tengo el fascículo número 67 que me costó 14.000 pesos. Vamos a revisar rápidamente este nuevo fascículo, vamos a ver con qué nos encontramos y como siempre al principio nos muestra los componentes que vienen cada una de las entregas, en esta ocasión vamos a empezar a armar lo que sería el pie, vamos a armar lo que sería la articulación del tobillo derecho y después tenemos instrucciones, tenemos un poquito más de instrucciones y después lo que tenemos en lo que sería la nota de leyenda del cine de ciencia ficción, la película el 1 sería, película Kenobi y por último tenemos lo que sería la nota de ciencia del mundo real, tenemos la mayor explosión cósmica jamás registrada y por último el famoso Wolverine y así se ve el blister con los componentes, la verdad que está bastante liviano así que lo voy a abrir, vamos a revisar que esté todo bien, vamos a ver de qué materiales son estos nuevos componentes y comenzamos con el armado, tenemos esta pieza de plástico, tenemos esta otra pieza de plástico, tenemos este arbolito con piezas también a troquelar completamente de plástico y tenemos una bolsita con tornillos plateados y por último tenemos una bolsita con tornillos negros, siempre le digo controlen el tema de los tornillos, las tuercas y las prenderas en esta ocasión les tiene que haber llegado tres tornillos negros y tres tornillos, cuatro tornillos negros perdón y tres tornillos plateados así que a mí me llegó ok y vamos a comenzar con el armado, lo primero que tenemos que hacer es tomar esta pieza de plástico cromado que está muy buena y hay que troquelar estas pelotitas que tienen estas piezas para encastrar así que simplemente lo que voy a hacer es girar de esta manera y como pueden ver se salen fácilmente. Las tres pelotitas, estas tres piezas que vienen son las tres exactamente iguales así que no es que tienen que acomodar o tienen que utilizar alguna de estas piezas en alguna parte especial ya que las tres son exactamente iguales. En el fascículo nos indica que podemos sacar un poco las rebarbas y que van a quedar esas pequeñas rebarbas, la verdad que ni se van a ver y además como son piezas cromadas creo que si tratamos de sacar esas rebarbas se van a terminar saliendo la pintura cromada así que en esta ocasión no voy a estar sacando esas pequeñas rebarbas que no influye en nada, no va a molestar para nada así que voy a comenzar con el armado. Bueno en el siguiente paso tenemos que tomar esta pieza si se van a dar cuenta que es la que necesitan porque tiene estos tres entrantes que tienen ahí como las como si fuera una cerradura si es un círculo con un palito bueno en estos tres entrantes vamos a estar colocando estas pequeñas piezas y la otra como pueden ver es diferente si no tiene esos tres entrantes si esta pieza tiene que estar colocada de esta manera van a ver que este palito tiene que ir para el lado de adentro si y la parte de afuera es donde vamos a estar trabajando y vamos a tener los tres entrantes así que lo que tenemos que hacer es muy sencillo es tomar estas bochitas y colocarlas de esta manera si utilizando este pequeño encastre que tenemos acá que sobresale si esto va a ir de la siguiente manera y tenemos que buscar a esta y ahí está bueno esto tiene que quedar de esta manera y del otro lado tenemos que sujetar estas tres piezas así y del otro lado tenemos está colocando tres tornillos de los negros para ajustar estas piezas y así que vamos a estar colocando primero de un lado colocamos otro acá en el medio y sujetamos esta pieza con un dedo ejercemos un poquito de presión para que no se salga del lugar sí y apretamos bien y al tope sí y ahora me quedaría colocar otro ahí en el fascículo dice que hay que poner los tres y sostenerlos los tres juntos y colocar los tornillos los tres juntos yo creo que es mucho más fácil ir colocando a uno sí que andar teniendo los tres las tres pelotas estas sí y el conectando los tornillos así que bueno voy a colocar el último de esta manera y voy a apretar bien voy a volver a asegurarme los otros dos tornillos que estén ok bueno una vez que ya colocamos estos tres salientes lo que uno lo que sigue sería colocar esta etapa sin que simplemente va encajada de esta manera entra perfectamente sí y después lo que tenemos que hacer es colocarle dos tornillos y todos los plateados dando vuelta esta pieza y van a ver que van a encontrar estos dos agujeros sí y ahí van simplemente dos de estos tornillos y todos plateados que vinieron tres en esta entrega así así que voy a colocarlo de esta manera seguir girando de esta manera ejerciendo un poquito de presión ahí está bueno ahí entró uno voy a estar colocando el otro si tienen que estar controlando que los tornillos entren derechos y así que bueno acá van a tener que ejercer un poco de fuerza ya que los tornillos entran medio con presión sí así que bueno van a ver que la pieza queda perfectamente ensamblada con estos dos tornillos y esto va y así que bueno amigos así le va a estar quedando esta pieza ya empezamos a armar lo que sería el pie esto después va a ir de esta manera vamos a colocar esto va a ir acá después si falta la otra pelotita y esto va a ir acá bueno faltan piezas no pero para que ustedes se den una idea y se vayan manejando con este modelo que está tremendo si encontré acá una pequeña falla de fábrica como pueden ver le falta un poco de la pintura cromada sí pero bueno ni siquiera se va a ver eso esa parte porque acaban ahí lo que serían los dedos del t800 y va a estar tapando toda esta parte amigos hasta acá hemos llegado con este armado espero que les haya gustado si les gustó me regalen un super like lo pueden compartir con algún amigo y si no está subido y si no está subido al canal lo pueden hacer eso no les cuesta nada y a mí me llegó un montón nos vemos en unos días en un nuevo vídeo a candilex y toys